¡Aquí ya va! ¡Estamos de allá! ¡Aquí ya va! ¡Tomando con sus amigos! ¡No le importa el día y la hora! ¡Y esos son los lobos de Mayer, compadre! ¡Échale ganas de otra vez! ¡Estamos de Estados Unidos a un mundo de desengaños! Era apenas un chiquillo, tenía catorce años Pero el destino lo apremia, hoy la vida le ha cambiado Allá en Iris, Arizona, siempre los miran paseando Desde el carro de la hostel, que se haga todo el trabajo Tacho uno de sus hermanos, es lo que anda controlando Unos dicen que es el chaca, otros es toro pesado Unos dicen que no saben, yo no quiero comprobarlo Quién se mete en sus terrenos, no vive para contarlo Aquí nació en Nayarit, y el estado de los foras Y en el pueblo de Colombia, baile toca la tambora Tomando con sus amigos, no le importa el día y la hora